Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama lo es necesario Ya conozco ese teatro No entiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas Me parece que es teatro Y recuerda que según tu punto de vista Yo soy el malo Teatro Lo tuyo es puro 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 teatro